Organizaciones que forman parte de la Alianza por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Rurales denunciaron la gestión del presidente Nayib Bukele. Señalan la falta de transparencia en el manejo de la pandemia, el incremento de la violencia contra las mujeres durante la cuarentena domiciliar y la ausencia del Estado en los diferentes proyectos que se estaban desarrollando para este sector. Que intercedas por las mujeres y que fortalezcan los ciudadanos, ya que era un proyecto que ya estaba, y que dé seguimiento a todo lo que ha quedado en el perdón y el olvido. Además piden que se garantice el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, recursos para el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria y creación de leyes que promuevan la igualdad salarial.